Bueno chicos, si son nuevos en el canal, los invito a que suscriban y que activen las notificaciones para que sean los primeros en ver y apoyar cada uno de los videos Además si dejas tu like y comentas algo relacionado sobre el video estarás participando por una tarjeta de la Google Play de mil diamantes ¡Hola guapos y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Miren ya hoy estamos aquí en el baño, estoy echando unos pedillos allá, no se crean chicos Estoy aquí en mi gran setup, prácticamente les quería decir chicos de que el día de hoy estamos en un video de Free Fire y la verdad estoy muy contento chicos, muy emocionado porque el día de hoy les vengo trayendo un montón de cositas un montón de información, ya saben que si son nuevos suscríbanse y estén ahí pendientes del canal los más activos, pues ya saben que estamos regalando tarjetitas y todo eso estamos jugando con ustedes, haciendo directos todos los días y todo eso así que pues nada, si son ustedes nuevos en este canal, los invito a que se suscriban si, te gusta Free Fire, te gusta tener a ella, pues suscríbete pero a ella no la tendrás, ok ya, 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 ya saben que faltan 15, 14 días, 13 días no sé cuándo estén viendo esto para ya que se acabe el pase elite para los que no sepan cuando pagas el pase elite que es como la temporada de Free Fire pues prácticamente cuando se acabe empieza una actualización, una actualización nueva el primero de agosto en esos días van a estar saliendo la nueva actualización chicos de Free Fire la cual va a incluir nuevos personajes por si se lo preguntaban si, nuevos personajes, incluso pues ya un desarrollador, aquí les pondré las capturas del desarrollador que incluso también lo tendrán en la descripción porque están pidiendo ideas chicos para que pues prácticamente, pues ustedes puedan decirle no pues que tenga esta habilidad, que tenga esta otra, que sea rápido, que tenga, no sé ustedes pueden poner ahí las habilidades, habilidades con las armas, no sé ustedes pueden decirle al moderador obviamente él chicos, pues ahí agarra las ideas y crean un nuevo personaje como les digo ya falta muy poco para descubrir cuál será el nuevo personaje la verdad que está súper loco ustedes diganme chicos, qué habilidades les pondrían ustedes ya saben que en la descripción van a tener su Instagram pero igual, si no tienen Instagram ya de plano pues ustedes comenten acá abajo qué habilidades le pondrían al nuevo personaje de Free Fire chicos, también saben que ya se confirmó una nueva arma incluso este desarrollador mismo la había confirmado una nueva arma, la cual es la Vector ya saben chicos que esta Vector ya estaba implementada en el juego de hace muchísimo tiempo la quitaron en una beta prácticamente antes de que saliera 100% así como que oficial ya el juego estaba ya esta arma, la quitaron, sabe por qué y pues prácticamente ya saben que ahorita pues estaría si agregan esta arma, la Vector, para la gente que no sepa es como un fusil tipo la MP40 más que tiene un poquito más de alcance yo cuando la he utilizado en Pug la verdad estaba bastante chida lo malo, el punto malo es de que tiene muy poca capacidad de balas pero con un cargador por 3 ahí se soluciona y como les digo yo la verdad si la cambiaría por la MP40 un arma que pues como les digo le hace mucha competencia a ella pero pues en sí sí tiene más daño y tiene pues más alcance que es mucho mejor o sea son armas de ráfagas y la verdad están bastante chidas además yo también ya había pensado chicos incluso muchos de esta comunidad han estado pensando de que faltan explosivos en este juego la verdad, o sea solamente están las granadas están lanzagranadas y están los barriles explosivos ahí pero pues, pero todavía falta yo, 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 la verdad falta explosivos, falta acción y ya saben que Free Fire se copia un poquito un poquito de Fortnite y pues prácticamente ya saben que en Fortnite están los explosivos y los C4s y todo eso la verdad estaría bastante chido que metieran los C4s ustedes comentenme, les gustaría que metieran los C4s la verdad es de que es una muy buena arma prácticamente porque la puedes esconder en todas partes poner ahí en las entradas de las casas y explotarlas prácticamente estaría bien que metieran unos cuantos que no metieran muchos porque también sería un explotadero por todas partes pero la verdad estaría bastante chido para hacer trolleos en Free Fire continuando con lo mismo pues prácticamente ya saben que Free Fire se copia un poquito de Fortnite y todo eso y pues estaría bastante bien chicos que metieran como tipos cajas como de los cofres en Fortnite que metieran así en Free Fire la verdad estaría bastante chido de que de repente ahí vais por el bosque y vayas corriendo ahí sin balas y que te encuentres esas cajas de suministros o cajas de balas y todo eso estaría bastante chido que lo metieran ustedes comentenme si les gustaría esto ya saben que si son nuevos en el canal no olviden suscribirse dejen su like si son nuevos deja tu like en este video si quieres más videos como este y nos vemos hasta la próxima se me cuidan y pues nada ya saben que ya saben que el día de hoy va a haber directo de Free Fire así que muy pendientes y nos vemos hasta la próxima chao chao